Bienvenidos a Brujas, la ciudad más bonita de Bélgica. Esta ciudad es mágica y no se nos ocurre mejor sitio para empezar la visita que por su Grothmark, es decir, la plaza principal. Aquí se encuentran el Landhuis y el edificio Hallen, entre otros. Desde el edificio Hallen encontraréis el campanario Belfort, donde tendréis unas preciosas vistas de la plaza. Si además venís a Brujas en Navidad, podréis disfrutar del mercado navideño que montan todos los días en su placita. En la pequeña placita de Simón Estevin también vais a encontrar un mercadillo navideño. Aquí sobre todo encontraréis puestecitos de accesorios de invierno y algunos de decoración. Hay algunos de comida con una zona central para comer, pero no son muy grandes. Para eso es mejor ir al de Grothmark. Durante la Navidad en Brujas montan enfrente de su ayuntamiento este árbol navideño. Se encuentra en la plaza Burk y la gente aprovecha para dejar sus mensajes en los lacitos que cuelgan del árbol. Bueno, y esta es la tienda más navideña de Brujas. Mirad qué pasada. Pero es que además si venís en otra época del año, como por ejemplo en verano o en primavera, también cambian la temática. Es una maravilla espectacular. Se llama The White Pelican. Está muy felicitada de las dos. Y ya está muy felicitada de las dos. Otro de los puntos que podéis ver en Brujas ya alejado del centro es el lago Mainwater o lago del amor. Y si además venís a Brujas de Navidad, cuando estéis en el Mainwater podréis patinar en su pista de hielo o ver alguna de las luces que encienden cuando oscurece en el festival Glow Brujes. Desde finales de noviembre hasta la Navidad hay un Light Trail que podéis hacer en Brujas. Se trata de diferentes puntos de la ciudad que van iluminando. En algunos hacen un mapping sobre un edificio. En otros ponen como instalaciones luminosas interactivas. Bueno, un poquito de todo. Hay un mapa que podéis seguir o seguir las farolas azules que os irán indicando el recorrido. No cabe duda. Que Brujas es una de las mejores ciudades europeas para disfrutar de la magia de la Navidad. Encontraréis más información en nuestro blog.